Tú hablas mucho de falsedad, que nosotros son falsos, que yo qué vaina, entonces tú eres un falso, porque tú vivías acabando con a lo foco y ella te lambiendo. ¿Por qué tú te estás con el que tú decías, ese aqueroso, sucio, viejo, rata, creador de falsos ídolos? Tú lo decías. Yo se lo digo, yo todavía se lo digo. Me cogió miedo porque él sabe que lo hizo mal, y yo lo he llamado y le he dicho, tú no puedes darle la oportunidad a un reguero de lacra social, y mami, yo le hago una maldita lacra social. A mí, yo, a mí tiene que ponerme jefe de la policía y me voy a lambiar a tres gente el primer día. A Honguito, a mami Jorland, ¿y tú sabes quién más? A Toquicha, lo pongo en una bomba y lo aniquilo a todos.